Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida y ahora vivo Para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Lucerás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas tu amor me respondió Ahora veo la luz y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Lucerás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey En medio de tu amor Cantaré de tu amor Cantaré